En esta oportunidad quiero mostrarte un ejercicio que te va a ayudar a liberar el dolor de cuello, especialmente toda la parte cervical y también la musculatura que está en el entorno. Hay que tener en cuenta algunas cositas, pero son ejercicios muy fáciles de hacer, que se pueden hacer sentados en el suelo o sentados en una silla o de pie también, sin problemas. Lo importante es poder relajar un poquito toda la parte alta, dejar caer los brazos que cuelguen y entonces poder soltar ahí los movimientos del cuello. Vamos a intentar hacer flexiones hacia adelante, hacia atrás, unas rotaciones y unas flexiones laterales, combinadas. Y son ejercicios que en principio te van a permitir liberar a lo mejor la tensión superficial del momento y que está bueno hacerlo regularmente para que poco a poco este ejercicio vaya aflojando cualquier tensión que haya en la zona del cuello, en las vértebras, que suele ser conflictiva la parte cervical. Y hay que tener en cuenta que no son ejercicios mágicos que con una sola vez que lo hagas te va a solucionar todos tus problemas. Si lo tienes en cuenta, si lo incorporas, si lo haces una o dos veces por día, todos los días, días por medio, pero regularmente, al cabo de algunas semanas vas a notar que todo tu cuello se va a aflojar. Y lo más importante es que no vas a volver a tener esos problemas que normalmente podés llegar a tener cuando tienes habitualmente una tensión muscular y los problemas que trae luego la rigidez en el movimiento entre las vértebras y toda la presión en la zona de los nervios de la zona cervical. Así que con este ejercicio, que ya empiezo a mostrarte, vas a poder aflojar todo ello. En principio lo que vamos a hacer es sentarnos. Si lo vas a hacer parado, lo puedes hacer de pie. Yo recomiendo que lo hagas de una manera cómoda, en la que puedas estar sentado o sentada. Y se puede hacer sentado sobre un hemodón, en una silla también se puede hacer tranquilamente. Hay que intentar tener la espalda recta. Y la columna vertebral la tomamos como una prolongación de la zona cervical. Entonces, desde abajo hacia arriba, esa columna recta va alineándose hasta llegar arriba. Bien, una vez que encontramos la posición, lo primero que vamos a hacer es flexionar las cervicales, llevando el mentón hacia la zona del pecho, de la garganta, solo la zona cervical. Entonces, intento mantener mi espalda recta y bajar flexionando el mentón hacia la garganta. Y allí voy a permanecer, respirando con mucha calma por la nariz, intentando relajar los hombros y relajar el cuello. Especialmente la tensión en el cuello, voy a sentir que cuelga un poquito mi cabeza. Luego voy a volver a enderezar, a alinear las cervicales. Y si puedo, voy a llevar la cabeza hacia atrás, o sea, voy a soltar la cabeza. No voy a hacer un esfuerzo, sino que voy a ir dejando llevar la cabeza hacia atrás. Si no puedo hacerlo porque tengo dolores, lo voy a hacer hasta donde pueda. Y si me duele mucho, lo evito. Si no puedo, intento mantener la espalda recta, la cervicales recta, y fijarme hasta donde puedo llevar un poquito, aunque sea hacia atrás, o nada si tengo problemas. Si consigo hacerlo, suelto la cabeza bien, bien, bien. Y luego vuelvo a enderezar. Alineo, permanezco en el centro. Y desde allí, vuelvo a flexionar otra vez hacia adelante, dejando caer el mentón hacia la garganta. Y ahí mantengo durante algunos segundos la relajación máxima que pueda. Respirando tranquilamente. Bien. Y manteniendo esa posición, voy a llevar arrastrando el mentón desde el centro del pecho hacia arriba, manteniendo la flexión hacia adelante y haciendo una rotación. Entonces, voy hacia la izquierda, por ejemplo. Y llevo el mentón tanto como pueda ser la parte alta, pero mantengo la flexión hacia adelante. Y una vez que llegué al máximo, ahí me quedo. Entonces estoy flexionado y rotado hacia el costado. Luego vuelvo a bajar. Alineando en el centro, mantengo el mentón hacia la garganta con una flexión. Y giro hacia el otro lado. Ponemos hacia la derecha. Roto todo lo que pueda. Y mantengo la flexión hacia adelante y la rotación hacia la derecha. Vuelvo luego al centro. Y vuelvo a alinear. Una vez que llegué otra vez al centro, con la boca cerrada, intento otra vez flexionar hacia atrás. Dejando quedar la cabeza. Sin hacer esfuerzo. Dejo caer mi cabeza. Cae. Y me quedo ahí. Mantengo eso algunos segundos. Suelto el peso de la cabeza. Normalmente 10-15 segundos es una medida razonable. A lo mejor un poco menos si me duele. Intento nunca llegar ni traspasar el límite del dolor. Sobre todo en las flexiones hacia atrás. Y luego vuelvo a enderezar. Una vez que estoy otra vez alineado, llevo otra vez en rotación hacia la izquierda, pero sin flexión. O sea, mantengo el cuello recto alineado y roto hacia la izquierda. Mantengo el máximo que llegue ahí. Trato de mantener la rotación, pero al mismo tiempo ir soltando tensiones de los hombros. Vuelvo a enderezar. En el centro llevo hacia el otro lado. Boca cerrada. El mentón siempre por la misma línea. Y mantengo. Y luego vuelvo al centro. Bien, en el centro lo que voy a hacer es relajar mucho, mucho, mucho los hombros, los brazos. Voy a empezar relajando, por ejemplo, el brazo derecho. Y voy a flexionar la cabeza llevando la oreja hacia el hombro, de costado. De costado, de costado, de costado, de costado. No hago ninguna rotación, sino que siempre de costado. Y una vez que llego al máximo, empiezo a relajar tanto el hombro derecho y el peso del brazo derecho, como la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Y mantengo. Con la boca cerrada, un estiramiento en toda la parte exterior que voy a sentir. Dejando caer el brazo para un lado y la cabeza para el otro. Bien, volvemos a alinear. Y ahí en el centro relajo ahora el otro brazo, dejando caer la oreja derecha hacia el hombro derecho. Suelto el peso del brazo, suelto el peso de la cabeza. Y voy relajando profundo. Siempre respiramos por la nariz, profundo. Bien, y despacito volvemos a alinear. Bien, con este simple ejercicio, que dura pocos minutos, que lo puedo repetir varias veces, hago una serie y después otra, después otra, puedo conseguir que mi cuello se vaya aflojando. Entonces, los movimientos laterales, que son poco habituales, las rotaciones, van activando el metabolismo entre los discos intervertebrales y eso me va a permitir tener floja toda la estructura central del cuello, por donde pasan los terminales del sistema nervioso, que hay que tenerlo blandito para que no se presionen allí y evitamos dolores, adormecimientos en los brazos, etcétera. Y al mismo tiempo voy estirando y movilizando la musculatura para que se afloje y me permita que la rigidez vaya desapareciendo en todo sentido, tanto muscular como en la zona de los discos intervertebrales y entonces pueda movilizar mucho más fácilmente y aflojar tensiones allí. Bien, este ejercicio se puede hacer calentando un poquito el cuello con un poco de movimiento primero, puedo hacer unos movimientos suaves y después empezar a profundizar. Recuerda, si tienes problemas para llevar la cabeza hacia atrás, lo evitas al comienzo y luego puedes intentar a ver hasta dónde puedo llevar mi cabeza hacia atrás. Siempre hay que tener cuidado, cuando tengo rigidez, sobre todo dolores, con los movimientos hacia atrás. Así que eso, mucha responsabilidad, mucho cuidado, no nos enloquecemos, como siempre intento comunicar que el tiempo es importante en esto, que no voy a solucionar nada de un día para el otro. Se puede hacer también la serie de ejercicios para aliviar los hombros antes, que es un muy buen complemento, primero hago el ejercicio para aliviar los hombros, que por allí está el video, y luego puedo hacerlo del cuello y si combino ambos tengo una buena combinación de ejercicios para relajar toda la parte alta, los hombros y todo lo que siempre duele en la parte alta, y además agregarle la zona del cuello y cervicales. Espero que te sirva, que te sea útil, espero que lo hagas, siempre es importante y recuerdo practicar, hacer las cosas, no solo mirar un video, sino también después ponerse, si me gustó un video de algo que me sirve, hacerlo varias veces, dejar que esas sensaciones, ese ejercicio se meta en el cuerpo, porque el cuerpo se va a aflojar en tanto lo aflojemos, no se va a aflojar mirando videos. Así que, este es un medio muy valioso, que utilizo yo para pasarte estas recomendaciones, pero también te recomiendo que una vez que hayas encontrado un video que te sirva, este o cualquier otro, luego te dediques a practicar, porque eso es muy importante. Dice el viejo adagio, un gramo de práctica pesa más que una tonelada de teoría. Así que, a practicar y siempre que quieras comunicarte o preguntarme de cosas, lo puedes hacer a través de la web yogasinfronteras.com.ar o cualquier otra vía de comunicación que está disponible por allí. Te agradezco mucho y te espero siempre para seguir compartiendo conocimiento, para aliviar el cuerpo y para seguir creciendo todos juntos en yoga. Muchas gracias. Namaste. Gracias.